En Pacific Grove, un oficial de recursos escolares respondió a un informe de un hombre mayor que seguía a un estudiante menor de edad mientras caminaba a la escuela primaria Robert Down. Esto ocurrió este jueves por la mañana. Las autoridades agregan que el hombre sospechoso lo siguió lo suficientemente cerca y el menor se asustó y corrió el resto del camino a la escuela primaria y reportó el incidente a la administración de la escuela. Así es, Nathalie. Esto es información de última hora. Los oficiales del Departamento de Policía de Pacific Grove fueron notificados del incidente y dicen patrullaron los vecindarios alrededor de la escuela. Agregan que ningún estudiante resultó herido en este incidente y están trabajando con el Distrito Escolar Unificado de Pacific Grove para identificar al hombre sospechoso. Además, informan que patrullas adicionales estarán alrededor de la escuela hoy y mañana y recalcan a cualquier persona que ve algo sospechoso cerca de una escuela que lo reporte al 911.